Saludos, soy Lilian García del Movimiento Social Pro Bienestar Animal Mosba. La compra de animales muchas veces es un tema debatible en diferentes sectores, así que hoy vamos a educarnos de cuál es el procedimiento correcto para realizar este tipo de compras. Y para eso nos acompaña Wilma Rivera, directora de la oficina de OECA, adscrita al Departamento de Salud. Saludos Wilma, ¿cómo estamos? Saludos, ¿todo bien? Gracias a Dios. ¿Qué es OECA? Pues OECA, la oficina estatal para el control de animales del Departamento de Salud, es un ente gubernamental que trabajamos básicamente en tres áreas, que son desarrollo de programas educativos, reglamentación y subvenciones, todo dirigido a controlar la población de animales realenguos en Puerto Rico. O sea que podemos decir que es la única oficina que trabaja con animales dentro del gobierno de Puerto Rico. Por lo menos con animales domésticos, perros y gatos, ¿verdad? Y vamos a incluir caballos también, porque ya están casi parte de las mascotas de la familia. Sí, luego cada agencia, hay agencias que tienen sus jurisdicciones con los animales. El Departamento de Recursos Naturales es con animales exóticos y vidas silvestres y el Departamento de Agricultura que trabaja con la parte de animales de granja. Buen detalle para que la gente ve la podamos conocer. Como mencionaba al principio, sabemos que de unos años para acá se ha dado la modalidad no tan solo de adoptar, sino también de comprar. Pero es algo bien importante que la ciudadanía conozca, que para tú comprar un animal existe una licencia. Es correcto. La ley 154 de protección de animales, para el bienestar y la protección de los animales, establece que todo criador que venda animales en Puerto Rico debe estar licenciado por el Departamento de Salud. Y a esos fines o a esos efectos, el Departamento de Salud cuenta con un reglamento, el Reglamento 148 del Secretario de Salud, para reglamentar y establecer cuáles son los criterios y cuáles son los requisitos para poder tener una licencia de criador de animales. Y cuando hablamos de animales, ¿a qué tipo de especies nos están, verdad? Para las personas que nos están viendo, ¿qué tipo de especies nos estamos refiriendo? Para efectos de este reglamento, perros y gatos. Perros y gatos. Y como mencionaste, el nombre del reglamento, que es un nombre bastante largo, porque es que incluye varias áreas, no solamente la venta. Por eso es que se llama el Reglamento Paralicencial, Los Reproductores, Criadores y Vendedores Comerciales de Mascotas. O sea, porque te incluye tres actividades, básicamente. Que es la reproducción, es el que tiene estas hembras con sus órganos reproductivos intactos para reproducirlas para venta. Y tiene estas crías y las vende. También está el vendedor, que es el que trae, muchas veces desde Estados Unidos, trae estas mascotas y las vende en Puerto Rico. Y la crianza siempre está implícita, porque el tiempo que tú tengas ese animal, que lo estés cuidando y ofreciéndole todos los cuidados óptimos para poder venderlo, te convierte en criador. O sea que la licencia no necesariamente hay que aplicarla para las tres áreas, sino que quizás una persona puede licenciarse para alguna de ellas. Correcto. Por ejemplo, en la actualidad, en Puerto Rico tenemos tres criadores licenciados. Dos de ellos no llevan a cabo reproducción. Traen sus animalitos, sus mascotas de Estados Unidos, de criadores licenciados allá. Y los venden acá. Uno de ellos, sí, de esos tres, sí lleva a cabo reproducción. Yo creo que es bien importante que la gente sepa desde cuándo existen estos tres vendedores o criadores licenciados. Pues el primer criador se licenció hace dos años. O sea que tampoco llevamos mucho. Y este año, pues tuvimos, los otros dos se licenciaron este año. Uno en enero y otro en marzo. Yo creo que esa es buena noticia, el hecho de que se están motivando y que saben que existe la ley y obviamente como cualquier ley, ¿verdad? Tiene unos efectos si no se hace de la manera adecuada. Estos criadores que traen los animales de Estados Unidos, ¿cómo funciona esa dinámica? Ellos, obviamente las personas se interesan en los animales que quieren comprar y ellos lo traen a Puerto Rico y obviamente se procede con el proceso de venta. Sí, así, así, efectivamente. Normalmente es personas que ellos muestran estos animales, les interesa comprarlos y ellos los traen específicamente para estas personas que están interesadas. Por lo tanto, no están mucho tiempo en esa facilidad. Normalmente de una a dos semanas es lo que pasan todas las pruebas, los veterinarios lo verifican, le llevan a cabo pruebas genéticas para estar seguros que el animal no carga con una enfermedad que esté predispuesta genéticamente. Y pues es un protocolo que se lleva a cabo para que se pueda adquirir este animalito que esté libre de enfermedades y de situaciones congénitas. Muchas personas quizás en sus casas tienen la típica mascota que no han esterilizado y se reproduce. ¿En qué momento nosotros como guardianes entendemos que debemos sacar la licencia cuando tenemos una serie de animales en nuestra casa y comenzamos a venderlos, y pensamos, creo que hay un número exacto para poder comenzar a hacer ese tipo de ventas? Sí, es correcto. Si vendes más de 10 mascotas al año, eso te convierte en un criador comercial y tienes que estar licenciado. Más de 10 mascotas al año. Más de 10 mascotas al año. Si tienes tres hembras con sus órganos reproductivos intactos para reproducción, para venta, tienes que estar licenciado. Si crías más de 10 mascotas al año con propósitos de venta, tienes que estar licenciado. O sea que realmente hay mucha gente allá afuera, ¿verdad? Y esto en carácter personal, que debería orientarse muchísimo sobre esta ley porque la matemática a veces no da, ¿no? Hay mucha gente vendiendo animales y solamente hay tres licencias. Así que yo creo que es importante que nos podamos educar sobre este particular. ¿Qué tipo de condiciones debe tener una persona o requisitos a la hora de sacar esta licencia para la venta o crianza? Pues hay un reglamento completo con requisitos que necesitan cumplir. Es decir, debe presentar un certificado de antecedentes penales porque es obvio que no debe tener expediente de maltrato de animales u otro tipo de violencia contra humanos también. También tiene que cumplir con todos los requisitos del gobierno, de hacienda, pago de impuestos, permiso único, que ahora recoge todos los permisos que antes eran individuales, por ejemplo, bomberos, licencia sanitaria. Así que debe estar cumpliendo con eso. Llenar, tiene que someter fotos, dos fotos dos por dos. Hay una listita de cosas que tiene que estar cumpliendo con ese reglamento para poder solicitar esta licencia. Una vez la solicita, a través del portal renovacionesonline.com, el Departamento de Salud va a llevar a cabo una inspección que es para cerciorarnos de que cumple con todos los criterios del reglamento. O sea, es bien estricto. Una vez se determina que está en cumplimiento con todo lo especificado en el reglamento, pues se emite la licencia de criador. ¿Esta licencia, disculpa que te interrumpa, se renueva cada cierto tiempo o se da algún tipo de seguimiento? Sí, tiene que renovarse anualmente. Se da seguimiento, se verifica, se pueden hacer inspecciones en cualquier momento. El creador tiene que estar accesible para ser inspeccionado sin aviso previo. Y los inspectores, pues un inspector de salud ambiental va y lleva a cabo esa inspección, sea para renovar la licencia o sea durante el año. ¿Dónde las personas se pueden comunicar? Sé que el reglamento es bastante extenso y detallado, yo creo que eso es bien importante. ¿Dónde las personas pueden, y el nombre, ¿verdad? Buscar este reglamento y dónde pueden aplicar, ¿verdad? Para tener esta licencia. Pues como te conté, puedes aplicar para la licencia en renovacionesonline.com y el reglamento está accesible. Si escribes el nombre, lo vas a encontrar en internet, lo puedes buscar en Google. Sí. Y también a través del Departamento de Salud, tiene un website, la página del Departamento de Salud de Puerto Rico, pueden conseguir también una copia y comunicándose con nuestra oficina también. Excelente, si puedes dejarnos el número para que las personas... El 787-765-2929, que es el cuadro del Departamento de Salud, las extensiones 3207 o 3235. Sí. Excelente. Y te agradezco, Wilma, porque yo creo que muchas personas no saben que se necesita una licencia y la realidad es que allá afuera se está vendiendo mucho animal. Siempre invitamos a adoptar, pero también sabemos, ¿verdad?, que se pueden comprar animales. Lo importante es hacerlo de la manera correcta y sobre todo por el bienestar del animal, que es lo que estamos buscando. Sí, claro que sí. Siempre nosotros fomentamos en Departamento de Salud de que adopten, porque le puedes dar una oportunidad a otro animalito que está en la calle, de asumir ese lugar y tú le puedes dar una segunda oportunidad de vida a esa mascota que estás adoptando. Pero siempre hay personas que deciden que quieren una mascota de una raza específica o a una edad específica, quizás pequeña, de tres meses o cuatro, y en ese caso les exhortamos a que por favor lo hagan correctamente a través de un criador licenciado, porque eso te garantiza que ese animal ha tenido un cuidado óptimo y que eventualmente no vas a tener situaciones imprevistas. Que la verdad, correcto. Yo creo que eso es bien importante, así que te agradezco mucho esa información. Gente, los invitamos a que busquen mayor información. Si usted quiere vender animales, ya sea perros o gatos, tiene que estar licenciado. Y nuevamente, ¿verdad?, si puede repetir el número de teléfono donde las personas se pueden comunicar. 787-765-2929, extensiones 3207 o 3235. Y que recuerden que esta parte es bien importante, que vender sin licencia es un delito grave. Correcto. Tipificado por ley y que puede ser penalizado y eso puede conllevar desde multa hasta cárcel. Así que debemos estar haciendo las cosas correctamente y en ley. Recuerde que no tan solo está infringiendo la ley el que está vendiendo animales sin licencia, sino también la persona que los está comprando. Así que es bien importante que usted pueda orientarse de esta existencia de la ley. Y si usted va a vender animales, hágalo licenciado. Si desea mayor información del Movimiento Social Pro Bienestar Animal MOSVA, recuerde que estamos en las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!